Debemos de ser muy estrictos ahí, ¿verdad? Me manifestaban a mí la ciudadanía. A más de una semana de que apareciera una gran lona en el puente a desnivel de la primera entrada a Nuevo Vallarta, en la que se plasmó la foto del exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, y del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con un mensaje que hacía alusión a una supuesta amistad y padrinazgo. El mandatario señaló que no hará eco ni le dará importancia al acto. En su visita de este jueves a Bahía de Banderas, en un evento en el Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, fue cuestionado al respecto. Dijo estar enterado del tema y de manera tranquila y de manera escueta, contestó. No, no le hago eco, ¿verdad? ¿Sabe ustedes cómo soy? Hay que recordar que el hecho llamó la atención de la población vallabanderense, dado que la lona estuvo expuesta toda la mañana del 25 de marzo y casi hasta el mediodía, y se dio 24 horas después de una marcha realizada por simpatizantes de la alcaldesa con licencia Mirta Villalbazo, de lo que se presume que posiblemente derivaría la aparición de esta lona. De lo anterior, tampoco la Fiscalía General de Nayarit brindó un posicionamiento, por lo que esto pasó como un hecho aislado, que aunque llamó la atención de automovilistas, no fue tomado en cuenta ni por el jefe del Ejecutivo, ni por las autoridades municipales. Con imágenes de Ángel Martínez e Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.